El Departamento de Cultura de la Alcaldía Municipal realizó la primera Feria del Maíz en celebración a la Resistencia Indígena Popular en la Plaza de Sutiaba de este municipio. Es la primera feria que estamos realizando en homenaje a la Resistencia Indígena Negra y Popular. A la vez estamos realizando esta trascendental feria que está tan buenísima. En la feria las manos laboriosas de las mujeres leonesas realizaron diferentes productos a base de maíz, los que fueron degustados por todos los turistas que asistieron a la plaza. Estoy haciendo las guirilas porque son ricas, también es la Feria del Maíz lo que se está festejando y es por eso que tenemos lo que es el maíz, la sope de queso, la guirila, el elote, todo lo que es la chicha, ese es el derivado del maíz y entonces por eso le estamos haciendo en este día porque es la Feria del Maíz. Los de maíz llevan, el maíz se lava, se nisqueza, se muele con queso, se le pone crema para que le dé el sabor. Como es la Feria del Maíz, el Indio Viejo, el Antes de Leche, el Fecula de Maíz, el Maicena y el Atol Duro de Maíz Negrito. La población está encantada con estos productos porque mire, nadie tiene lo que yo traje. Lo importante es buscar cómo consumir y rescatarlo de nosotros siempre. Como es Feria del Maíz, tiene que ser más probado también, entonces lo que yo hago más es el dulcito, pero ahora se me metió a hacer esto porque es a base de maíz también, que es la entiladita. Es muy importante porque se está promoviendo lo que nosotros cosechamos, los nicaragüenses, ¿verdad? Porque esto también atrae más a la gente como algo de desarrollo de nuestro departamento. Entonces pienso que esto se debería dar más a menú, más seguido, pues en otras palabras. Porque usted sabe que el maíz es una fuente muy importantísima en nuestro país. Muy buenísima, claro, porque nuestra gastronomía, al final es nuestra gastronomía muy riquísima, variada. Podemos ver mucha gente, muchos turistas disfrutando. Acá en la Feria del Maíz estamos ofertándole el perrerreque de maíz, todo lo que es cosa de horno de maíz, la riquísima chicha de maíz negrito, el tiste. Vamos a disfrutar el indio viejo, la cosa de horno que son de nuestra tierra, producto de la guirila. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.